...que invaden esta impresionante vegetación, tienen una amplia variedad de diseños y colores. No obstante, todas estas ranas comparten un importante rasgo. Son increíblemente venenosas. Los nativos les pusieron un nombre que se ajusta al uso que hacen de ellas. Las llaman ranas dardo. Como pasa con la salamandra maculada y el sapo de...